Amigos, de regreso a la competencia Chef Menú Criollo Goya. Ya están listos los equipos de Aguas Buenas y Manatí. Para comenzar en 3, 2, 1, comienza la competencia. Nosotros mientras vamos a conversar con sus profesores. Estoy con el profesor Giovanni de la Escuela de Manatí y en estos momentos la cocina está con sus estudiantes a la expectativa de ver qué va a producir. ¿Ustedes cómo se prepararon esta semana para la competencia de hoy? Bueno, Luis, te puedo dejar saber que los estudiantes estuvieron trabajando bastante fuerte durante toda la semana, ya que en la semana anterior cuando estuvieron participando pudieron aprender las diferentes técnicas para poder manejar el control de tiempo que les fuera. La otra vez, gracias a Dios, fue súper excelente. Y en esta, pues ellos esperan dar la misma talla, o mejor. ¿Y cuál es el plato que hoy va a presentar Manatí? Pues el plato que van a estar preparando Manatí va a ser unas fajitas de pollo al cilantro. Es una fajita que saben súper exquisita, la van a estar acompañando de un pampita también. Y van a estar encima de lo que serían las fajitas, van a estar trabajando lo que sería un pico de gallo. Así que ese pico de gallo va a estar con una salsita bien especial y van a trabajar unos taquitos con una salsa de queso exquisito. Vamos a ver cómo va a quedar ese plato, así es que hay que estar bien al pendiente de esta competencia, Chef Menú Criollo Goya. Estoy en compañía de Juan Carlos, el profesor de Aguas Buenas, y estamos nosotros aquí sentados. ¿Y sus estudiantes dónde están ahora mismo? Están en la cocina. ¿Y están en la cocina preparando qué, profesor? Es un pescado al estilo Yucatán. Va a ser aromatizado con unas especias ahumadas. Más bien, debo decir, se sazona, se marina el limón con estas especias y esto es lo que se va a estar sirviendo junto a una ensalada fresca mexicana. ¿Y cómo decidieron que fuera pescado? Porque siendo jóvenes, ¿verdad? Pienso que tal vez es como diferente esperar que ellos digan pescado. Pues verdaderamente queríamos algo diferente. En adición, tan pronto salimos la vez anterior de acá, pues fue la primera sugerencia que me dieron los estudiantes y me pareció espectacular. O sea, salió de ellos, no de usted. De hecho, salió del estudiante Kenneth Trenta, quien me dijo, ¿por qué no trabajamos en pescado? ¡Qué bien! Pues genial. Nos empezamos a investigar recetas específicas de pescado en México. Obviamente México es bien costero, tiene muchos lugares donde se pesca mucho. Hicimos un research y llegamos a esta conclusión. Pues vamos entonces a estar muy pendientes de lo que pasa en esta competencia en el día de hoy, aquí en Chef Menú Criollo Goya. El tiempo para esta competencia de Chef Menú Criollo Goya termina en 3, 2, 1, manos arriba. No se puede cocinar más en este momento, sin embargo, les daremos de parte de producción unos minutos más para el plateo. Amigos, estoy nuevamente con los jueces Chef Omar, Chef Maylin, Chef René, para recibir a los estudiantes de la Escuela Petra Corretejer de Manatí con su plato. Vamos a ver, Chef, ¿qué le parece? Overall, este plato básicamente es un producto Goya, ¿no? Y básicamente lo que estamos probando es la salsa que hicieron, la cual está muy buena. Yo creo que para mí la única parte débil del plato es la temperatura de la masa. La salsa dulce hace un contraste porque usualmente con los taquitos la unimos con una salsa roja, así que, ¿verdad? Es una buena. O cítrico, algo así. O cítrico, exacto, un pico de gallo, algo así. Y entonces le hace un buen contraste, es una tremenda idea. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Necesita como algo más subidito para hacerlo como más interesante de lo que está. A mí me gusta el sabor. Yo lo que creo es que tal vez un poquito un repollito, algo encima que le diera como que algo más refrescante y algo, un crunch diferente, porque siente como que blandito todo. Y sí coincido con ello en que el pita, el flatbread debió haber sido un poquito tostadito para que tuviera ese... El contraste de las texturas. Exacto, exacto. Pero para mí el sabor de lo que está adentro está muy bueno y la salsita esta de guayaba le da otra dimensión. Y no está mal. Lo único es un poquito, algo un poquito más crunch, un repollito y tostapa, pero todo lo demás está muy bien. Bueno, esta es una conversación entre chefs y futuros chefs. Usted y yo no somos chefs, así es que tenemos que estar muy al pendiente de cómo se sigue desarrollando esta competencia Chef Menú Criollo Goya. Continuamos. Escuela Superior Urbana de Aguas Buenas ha centrado ahora para hacer la presentación a los jueces. Chef René, cuénteme. Mira, vamos a empezar por el plateo. Esto es un plateo de restaurante, de cualquiera de mis restaurantes. Así que de verdad lo felicito. Estaba precioso el plateo. Y eso es bien importante que el plateo esté bien, pero lo más importante es que haya armonía y que haya gusto en el plato y creo que lo lograron. Me sorprendió mucho que se salieron de la línea de lo que es lo tradicional mexicano, que es un taco o un burrito o una quesadilla, ¿no? Y se fueron más allá y trabajaron muy bien. La utilización del sartén de hierro para sellarlo me pareció estupendo. La salsa está bien rica, refrescante, a la misma vez cítrica y picantita. El mousse le hace un balance para refrescar el paladar. Creo que en composición, plateo, sabores, excelente. Chef Melín. Yo comparto con René el mousse, está riquísimo. Este es aguacate y dulce, ¿no? Y entonces es como que es raro porque al aguacate usualmente le agregamos sal y ustedes le agregaron dulce. O sea que la unión entonces de la salsa del pilete le va muy bien. Como dice el refrescante, los vegetales, la unión de los vegetales con esa piña muy tradicional, como una fusión bien similar. La verdad que está bien bueno. Chef Omar. Me sorprende mucho la técnica de la piña que ustedes grillaron, ¿verdad? Ya sea en el de hierro, pero grillaron la piña, que eso ayuda a que salga mucho más el sabor más dulce de la piña, que eso está... Eso es alguna técnica que no todo el mundo, ¿verdad? Para ustedes ser estudiantes de escuela vocacional, que tengan ese conocimiento, pues es muy bueno. Me gustó mucho. Esto tiene como unos casquitos de guayaba o algo así, ¿verdad? La salsa tiene unos casquitos de guayaba adentro, o sea que... Y vi que tenían algo de coco, ¿cierto? Ustedes utilizaron leche de coco, ¿verdad? Sí, tenemos leche de coco y agua de coco. Ah, ok. Pero el mousse está muy bueno. Sí, el mousse es con la crema de coco, aguacate... O sea, agua de coco y leche de coco. Ahí está el dulce que les añadió, que está muy bueno. Impresante. Los felicito, el pescado está muy bien cocido también, así que igual utilizaron el sartén de hierro que le da a veces esa caramelización muy bueno. Los felicito. Bueno, el resultado fue muy favorable para ustedes por parte del jurado. Sin embargo, el jurado no tiene la última palabra. La última palabra la tiene usted, haciendo su voto entrando en la página de Facebook Goya Puerto Rico. Así es que recuerde que usted puede emitir su voto por su equipo favorito. Y entonces, ya ahí vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la competencia ya desde hoy. Nos estamos preparando para la competencia de la semana que viene. Habrá un nuevo reto. ¿Cuál será? Tiene que estar muy pendiente. Tiene una cita con nosotros en la competencia Chef Menú Criollo Goya. Porque si es Goya... Tiene que ser bueno. Uyокah.